Next Street's on the beat ¡Suscríbete al canal! Este pinche perico no se baja por ti solo Llamo con el compramar Tomándome un whisky or bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el bestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de muestaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo, solo yo también con mis muchachos No se me casuye que no atraso Nunca toman los aparatos Y sigo al tanto Parar pelea y no le calen porque se mean Pondamos los windis empotrados los cincuentas Fuerte limpeza A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morraca Y fuman por los bebis y los matan mal style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pasa, no toma el boro Porque este pinche perico no se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo